Con permiso de la Presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros, el día de hoy conmemoramos el aniversario del Plan de Guadalupe, un hito importante en nuestra historia, ya que marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha por la libertad y la justicia. El Plan de Guadalupe fue un llamado a la unión entre mexicanos en la búsqueda por consolidar la independencia en nuestro país. La proclamación de este plan llevó a la victoria de las fuerzas revolucionarias y la construcción de una nueva nación soberana e independiente. Gracias a la lucha de personajes como Madero y Pino Suárez, a la fecha gozamos de derechos y libertades básicas. Hoy seguimos enfrentando desafíos en materia de igualdad y desarrollo y en estos últimos meses de manera destacada en materia democrática. Esta semana la Cámara de Diputados ha sido sede de las pulsiones autocráticas más lamentables que deshonran la historia que conmemoramos en esta efeméride. Hoy, 110 años después de la proclamación del Plan de Guadalupe, somos testigos de los intentos autocráticos que quieren cambiar las instituciones de nuestro país desde el poder y para beneficiar al poder. La semana pasada se propuso dar un duro golpe al Poder Judicial de la Federación con una iniciativa de los grupos parlamentarios de Morena, del PT, del Verde, del PRI, del PAN y del PRD. Se pretende acotar el margen de actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, traicionando de manera flagrante la división de poderes que rige el poder en nuestro México. Buscan prohibir que los actos parlamentarios y determinaciones de este Congreso sean revisables en el Tribunal Electoral como si no pudiéramos en el Tribunal Electoral como si no pudiéramos en este Congreso uno equivocarnos o ir en contra de la ley. No sólo es autoritario, es profundamente soberbio. Buscan prohibir que los actos parlamentarios y determinaciones de este Congreso sean revisables en el Tribunal Electoral como si no pudiéramos quedar en este Congreso con acuerdos. Además, buscan establecer que las acciones afirmativas se interpreten de manera literal a la ley en contravención con los principios de progresividad de los derechos humanos y limitando en la margen de interpretación de dicho Tribunal Constitucional. No conformes con lo anterior, esta semana también se pretende imponer una presidencia del INE afín al partido en el poder. No nos queda más que esperar que su actuación personal sea ajena al modo al que llegan a este órgano electoral. Hoy es relevante recordar el legado del Plan de Guadalupe y seguir luchando por los ideales que nos dieron fundamento en México, un México democrático y con instituciones sólidas. No podemos seguir honrando la historia en el discurso, traisonándola con nuestros votos. En la bancada naranja seremos congruentes con nuestros principios y con el mandato popular. Nos vamos a oponer a que se modifique a capricho la normatividad electoral en detrimento de la democracia. Tampoco podemos permitir que se destruyan las instituciones que han hecho en nuestro sistema electoral que sean más eficientes y seguros del mundo. No podemos echar por la borda los avances democráticos que tardaron décadas en ser construidos. Sería traicionar nuestra convicción, nuestra historia y la confianza de quienes votaron por nosotros. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.